¡Bienvenido! ¡Final, final! ¡Final, final! Si es que no tengo ganas de hacer esta reseña Es que la primera temporada aún a un, pero Es que hemos hecho la primera y hay que hacer la segunda, sí o sí Es que no podemos Es que no Vamos a ver el trailer Si le tocas un pelo a mi hijo Te mataré Cuando sepa que tenemos a su hijo, ya no habrá que buscarle Él vendrá a nosotros Seguramente, conociéndole No abandonará sin más Este es el único lupén Y después del trailer os lo puedo decir Con toda seguridad Madre mía, si es que la primera temporada He podido aún a un Digerirla y aceptarla Bajo algunos conceptos Porque era entretenida, porque era disciplona Porque nos reíamos A ratos y era cortita Pero es que esta Segunda temporada Dios míos ¿Quién se ha tragado esta? No, pues no Es que explotaba si no iba a decir Explotaba si no iba a decir Que esta serie es una mierda Y cuidado Porque esto no es nada más Que la puntita de Izeberg Porque dice George Kai Que tiene en mente mucho más Para nosotros Sí, señores y señoras ¿Cómo lo estáis oyendo, Cinefiles? ¿Cinefiles? Suena bien ¡Cinefiles! Porque al parecer Bueno Iré haciendo un par de spoilers Porque no tengo ganas De hacer la reseña Sin spoiler De esta serie Que si no la veis Es hasta mejor Os diría yo Porque más la vemos Más probabilidades hay De que haya tercera temporada Aunque al parecer Ya está seguro Como dijo George Kai Como estaba bien diciendo antes Supuestamente esta Es una parte de la historia Para conocer al personaje Sí No sé Que más quiero conocer De este personaje Que no soporto Porque no puedo verlo Cada vez que aparece en cámara Luego lo soporto Y me encanta Omar Sy Y no tiene nada que ver Con las historias Más de una vez que he querido Algo más antigua En el sentido A 15 años Te digo Bueno pues Estupendo Lo podemos pasar bien Pero en el momento Que tú me dices Que esta serie es para adultos Que todos podemos disfrutar De ella Digo ¿Eh? Venga ya Y os voy a decir Por qué Más de todo La primera Y la más importante De las razones Por las que no se puede ver Lupin Y es que el personaje Es insoportable No es posible Soportar este personaje Que además de ir de listo Constantemente Le va siempre todo bien Y La cosa no mola nada Porque ya sabes Que siempre le va a ir todo bien Todo bien Y no mola Por eso Si ponemos al lado Lupin El personaje de Lupin Y el profesor De la casa de papel El profesor gana 1500 veces Y todas Cuantas Porque Además De ser inteligente igual Y no saber Lo que va a pasar Y saber igualmente Que él va a ganar Muchas veces Pasan cosas Que Te hacen Entristecerte Con el personaje Como cuando mueren Algunos personajes En la casa de papel Como cuando sus planes No funcionan Pero después Orquesta Otro plan Que va mejor Aquí no Aquí Va mal Porque ese era un plan suyo Del por qué tenía que ir mal Y es imposible De creerse En cualquier Puto momento Desde el primer capítulo No puedes más Os recuerdo Como acaba Leonard El hombre Que trabaja Por Pellegrini Y que por alguna Extraña razón Hace todo lo que Pellegrini Le diga Estaba llegando En esta isla Donde se celebraba La fiesta De los Lupén Etcétera Etcétera Y la policía Algo ha pillado Con una pistola Cinco minutos después Cinco minutos después Porque el cuartel Evidentemente Estaba al lado Al lado De la estación ¿Vale? Voy a intentar Tranquilizarme Estaba al lado Probablemente De la estación Porque no hay otra razón Aparece con un coche Ha venido en tren Pero aparece con un coche Bien Consigue secuestrar Al hijo Que estaba A 50 metros Literalmente ¿Vale? De Asán Y de su mujer Claire Lo rapta Luego muy divertido Porque todos Los que están disfrazados De Lupén Llevan el pelo rizado Al final del capítulo Y al final Vemos como secuestra A Raúl Ahora bien Aparece Yusef Y dice Lupén Y se gira Asán Y Cliffhanger Madre mía Como se acaba Como se acaba Como no se acaba Esa era una pregunta ¿Estás buscando Lupén? No El coño Van todos disfrazados ¿Te gusta Lupén? No Estoy aquí Porque no se que hacer De mi vida Pero Lo tanto es Que Yusef Vemos que ve Como el niño Viene secuestrado Por Leonard ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Nada Absolutamente Una mierda Es un policía Y no hace nada Cuando ven Que le secuestran A un niño No puede ser ¿Cómo pretendes Que me crea esa mierda? No me lo puedo creer No Y ya No No ¿Por qué os gustan estas cosas? Total Que deciden Yusef y Asán Ir juntos Detrás de Leonard Y salvar a Raúl Hasta llegar A esta casa Abandonada Donde Siempre con un golpe De escena Asán ya sabe Que Yusef es policía Además Muy interesante Porque Asán Roba un coche Delante de Yusef Que es policía A su vez Y le permite Tranquilamente robar el coche Porque supuestamente Él cree que El estupendo Siempre yendo solo Yusef No sabemos Cómo ha llegado Volando con el jetpack Probablemente Porque en el tren No estaba Vemos Vemos en un otro momento Al final Que él estaba en el tren Lo vemos Pero en ningún momento Se ha mencionado La idea De que Yusef Hubiera ido Detrás Pero bueno Da igual Da igual Da igual No sabemos ni por qué Lo para Asán No hay ninguna idea O sea Le va por detrás Y le dice Lupin No sabemos el por qué Pero bueno Persiguen a Leonard Llegan a esta casa Y esa parte Era un interesante Como entra en la casa Leonard finge Con el móvil De Raúl Ser su hijo Y decirle Mira estoy en la casa Esto lo otro Viene recógeme Y he conseguido escapar Y el otro Con un gran Inteligencia Utilizando uno De los títulos De los libros De Lupin De Leblanc Descubre que Básicamente No es Raúl De todas formas Entra en la casa Se pelean Asán Gana claramente Tira desde el segundo Piso a Leonard Que en cinco minutos Se levanta Como si nada O sea No solo se levanta Se levanta como Si nada Descubrimos Que Raúl No está en la casa Está en el coche El coche Se ve a fuego Y Josep Que había estado Encerrado dentro Del coche Porque él había puesto Las esposas A Sam Por decirle Que él no Trabaja Con policías Finalmente Vemos que Llega la policía Porque Josep Los había avisados Pero Cuando creemos Que Raúl Ha muerto Porque vemos Que ha pillado fuego En donde tú dices Hostia Que interesante Por fin Algo Algo Quieres acercarte A Hitchcock Porque lo han dicho Claramente George Kyle Había dicho Que quería acercarse En determinados momentos Dramáticos Y me parecía muy bien Cambiarlo todo Y que pasara Algo guay Algo que Convirtiera El personaje Muy interesante La muerte De su hijo Por ejemplo Imaginaos Y entonces Ahí dije Bueno Bueno Puedo olvidarme Toda la mierda Que he visto antes Si ahora Este muere Que interesante No muere Por supuesto Y es ahí Donde por décimo Quinta vez Dices Estás gana De tomarte el pelo Es tan divertido Se salva Vemos un flashback De como Josep Ha salido Después que estaba Que estaba maniatado Al coche Consigue salir Salva El hijo Porque Escucha la voz De Raúl Lo saca Y en ese momento Ojo cuidado Porque aquí llega Lo interesante Leonard les ve A Josep Y a Raúl Y le corre atrás Con una escopeta Que había encontrado Dentro de la caseta Cuidado Cuidado A esto Que tenía como mínimo 50 años Empolvada ahí ¿Vale? En la caseta Y además No solo Encuentra la escopeta No sé qué diréis Es que Esto Esto es digno Del Rambo turco Que si no lo habéis visto Tenéis que ver Esta película Porque está a esas alturas Encuentra también Los cartuchos Mientras en el Rambo turco Los cartuchos Los encontraba En el suelo Mientras que Caminaba por ahí Aquí no se encuentra Dentro de la caseta Porque era evidentemente La caseta del ejército Vale De la segunda guerra mundial Todavía Y se encuentran También los cartuchos Empieza a disparar A todo el mundo A Sam Que llega Sale de la casa Y ve el coche Que está en Yamas Y dice Mi hijo ha muerto La policía Que lo ata Y el que Ha muerto Mi hijo Ha muerto Mi hijo Aquí Pero no escucha En ningún momento Leonard Que disparaba 500 cartuchos Para matar A Leonard Y a Yusef Que escapan Con el coche Etcétera No, nada Y ya el primer capítulo Tú dices Madre mía Madre mía Bueno, en el segundo Vemos cómo se salva Pero Qué difícil Total Vemos que Al final Yusef Lleva El hijo de A Sam A Dumoun Que era el policía Que habíamos visto Que pillaba El dinerito Bajo la mesa Y era empleado Por decirlo De alguna manera De Pellegrini Y Yo ahí Me he preguntado Pues qué diferencia Había Si los pillaba Leonard O si los pillaba Yusef Al final La policía Iba a llevarse El niño Siempre a Pellegrini No lo entiendo Pero bueno Se escapa Leonard También Sin coche Porque le ha perdido fuego Pero eso da igual Porque él puede volar Porque ya lo sabíamos Que podía volar Cuando ha llegado A la isla Donde están disfrazados Y ha llegado De la comisaría A la isla Así Con un coche Por lo tanto Habrá encontrado Un coche por ahí Y A Sam Descubre Que su hijo Está vivo Y bien Va a salvarlo Claramente Pellegrini Sabe que vendrá A salvarlo Pero igualmente No consigue hacer nada Con un grandísimo Golpe de escena A Sam Finge la voz De Pellegrini Todo esto Le viene a la mente Caminando Y viendo dos niños Con flashback Que vemos Cuando a Sam Era niño Y a través Del mismo Estratagema Ha conseguido Escaparse De una Donde lo querían Denunciar Por el robo De un violín Pero Pero Imitando la voz Del propietario De la tienda De violines Consiguió Escamarse Así que Con esta idea Vuelve a casa En cinco minutos Edita la voz De Pellegrini Que si siempre Ha tenido esa opción No sé por qué Que no la utiliza Desde el principio Pero golpe de escena De George Kane Impresionante Me he quedado Impresionado Viéndolo ahí Editar cinco minutos Y de punto En blanco Empieza a hablar Diciéndole A Dumont Con la voz De Pellegrini Que tiene que llevar El hijo En el garaje Que se lo llevarán No sé dónde Porque son órdenes De Pellegrini Y tal cual es Que se lo lleva Su hijo Básicamente Pero Pero quien Es tan listo Que decide Chantajear A la familia Para intentar Coger A San Pero San Siempre más inteligente Sabe que lo esperarán Ahí delante Consigue Evitar Que lo cojan También ahí No voy a entrar En detalles Porque si no Estaríamos aquí Toda la noche Pero es que De verdad Es ridículo La forma en la que Él llega a casa ¿Vale? Y tiene como Cuatro o cinco De esos asesinos Que trabajan Para Pellegrini Que le dicen a la mujer Hazlo de entrar Hazlo de entrar Hazlo de entrar Para que luego Le pillemos Y que hacen Dejan que la mujer Se salga Para saludarle Y decirle Escápate cariño Porque están aquí Los malotes Que te están esperando ¡Uh! ¿Qué Puto Imbécil Dejaría Que la mujer Saliese Ninguno Yo creo Yo creo Que de verdad Yo creo Que de verdad Ni Horacio Y Joseph De la carga De los 101 Harían algo Tan estúpido Le dirían Deja que entre Y luego Lo pillamos Claramente no Y por eso Se escapa Empieza Empieza otro plan Del gran Lupin Que es ahora Fingir ser El noviete De Juliet Que es la hija De Pellegrini Para Básicamente Chantajearle Bueno Antes de esto La familia No lo quiere más ver Supuestamente Porque Está siempre liado Está siempre la mierda Y además Pasa una cosa Que Pellegrini Ordena El asesinato De Leonard El secuestrador De Raúl Dentro de la casa De Hassan Asesinato Que pasa Porque Leonard Sigue a Benjamin El mejor amigo De Hassan Que se ha escapado De su Trabajo Porque él ha dicho Que la policía Lo buscaba Entonces que se fuera Directamente a su casa Encuentra El paradero De Hassan Básicamente Y cuando Leonard entra Para matar A Hassan Por detrás Viene otro De esos asesinos A sueldo De Pellegrini Y mata A Leonard Este asesino A su vez Llama a la policía Para que básicamente Se encuentre Con el cadáver De Leonard Y puedan incriminarlo Y así Que vaya a la cárcel La Hassan Básicamente Cárcel De la cual Ya se había escapado Mil veces Por lo tanto No sé Por qué Pellegrini Pueda pensar Que en la cárcel No se podría escapar Otra vez Pero no pasa nada Tanto es Que al escuchar Las sirenas De la policía Que además Lo de la policía Sería un discurso Jejeje ¡Wow! El discurso de la policía Que son cuatro En la comisaría Y cuando vienen Los oídos De todo el pueblo ¡Wow! 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 Ni que tú digas Bueno apagamos la sirena Lo pillamos Y luego ¡Wow! La ascendemos Y corremos hasta la comisaría No La ascendemos antes Para que nos escuche Desde hace tres pueblos antes Y tenga todo el tiempo Del mundo De hacerse la maleta Y llamar a su mujer El hijo Y decidir dónde escaparse Y decidir dónde escaparse De vacaciones No Somos más inteligentes A través de un mapa A través de un mapa Que vio hace 20 años Una vez más Una vez más Fianza retomada Era su idea Si esa era su idea Si esa era su idea La ha clavado Pero vamos De lleno Toda la demostración De cómo ha tomado su confianza Bueno Ir a ver La serie Pero otro aburrimiento De explicación De cómo Todo era un juego Magistral Increíble Para que yo no se diera cuenta Y en realidad Él ha pagado Todo el mundo Para que Siguiera Este tipo de juego Al que realmente No me ha parecido entretenido Pero total Que llegamos al final Cuando Dumont Y Pellegrini Tienen que celebrar Básicamente Un festival Para robar dinero A todos Porque ha creado Un fondo Para ayudar Al tercer mundo A los pobres niños De África O de donde Quieres que sean Y en realidad Va a robar Todo el dinero No me lo juro Es un malote Que te cargas Es de esos malos Inolvidables Es Pellegrini Creíoslo Además que estoy grabando Con una sorpresa Hoy Y si queréis Descubrirla Ya sabéis Suscribíos al canal Porque tengo muchas sorpresas Y si no habéis visto La reseña De la primera temporada Id aquí Y ves la Reseña de la primera temporada Pero antes Tanto es Que el malo malote De Pellegrini Sabe que en algún Dado momento Dentro del teatro Este teatro Donde casualmente Donde se hizo La primera representación De Lupin Todo muy poético Todo perfecto Para que entre Lupin Y haga su magia Como siempre Ya sabéis que Lupin Era famoso Para avisar A la gente Que iba a robar Oye mira A las once de tal día Voy y robaré El diamante Entonces aquí No lo hace tal cual Pero si que todos saben Que entrará De alguna manera Y hay un momento Muy interesante Donde Dumont Dice ¿Está seguro usted Señor Pellegrini Que entrará Dentro El señor Dios Y dice La pregunta No es tanto Si entrará O no entrará Sino ¿Cuándo? Muy bien Sabiendo que Entrará un ladrón A joderte Todo el juego ¿Qué hacen? Dejan entrar Cualquier cosa Dentro del teatro Sin controlar Ni siquiera una caja A la que Dumont Tiene una duda Y dice ¿Qué hay en esas cajas? Pues hay Los discos duros Para registrar todo Hostia puta Tiene como 15 cajas De discos duros Que tienes que grabar El secreto del mundo Desde hace 7 mil millones de años Pues entonces Iros tranquilos Si tienes dentro Los discos duros Como si lo hubiera dicho Que tenemos canguros muertos Si tienes canguros muertos Adelanta ¿Qué tienes patatas? Pues si tienes patatas O sea Me estoy muriendo por ti Así que Hazme este favor Y bien si Estaba dentro De una de estas cajas Como muerto Entra dentro Y cosa también Que a mi siempre Me llama la atención Es que Tu sabes ya Quien es a Sandy Yo lo reconoces Ya saben Quienes tienen su cara Saben la estatura que es Y perdonad Lo que os voy a decir Pero es un hombre negro Negro De un metro 95 Que precisamente Desaparecido Cuando pasa O sea Es un energúmeno Como si De Lebron James Se tratara De la NBA O sea Coño Te giras Cuando pasa Una Así Es como decir Hostia puta Tío Es que se te nota No es que eres pequeñito De unos 70 Fraquito Delgado No Se te ve Se te ve Total Nadie le ve Se disfraza Y consigue escaparse Llega Por fin A estar Dentro del camarote De Pellegrini De donde él seguía Al festival Básicamente Y como no iba a entrar No obstante Había ahí La de Dios Haciendo de guardia No sabemos como Entra Le pone un cuchillo aquí Le hace todas las preguntas Del caso A la que Pellegrini Se caga a la primera Y contesta todo Suelta todo Y vemos que tiene Un Apple Watch Que lo está grabando Lupen con el Apple Watch Dios O sea Has sido tú Si he sido yo No me hagas nada Di Di la verdad Eh Es toda tu culpa Admite Ha robado Ha matado a mi padre Y todo eso Si He sido yo Lo he hecho esto Vete a cagar Vete a cagar Venga ya Al malo No tengo palabras Para describir esto Me está matando Total Que lo suelta todo Suelta todas las prendas Y finalmente Se escapa Eh Se escapa Siempre de su forma Se presenta en el escenario Delante de todo el mundo Presentando Con las fotos por detrás De todo lo que ha hecho Pellegrini De como ha robado De como ha Eh Le ha hecho daño A través de su padre Y cosa que me ha hecho Bastante Gracias Pero bastante Que de verdad Me he puesto a reír En plan Ja Ja Que no puedo parar Es cuando Su padre Vemos un flashback De que está trabajando Dentro de la casa Pellegrini Entra A San De niño Y dice Ostia tío Cuanta riqueza Que grande Todo Que esto Lo otro No Y dice Espero que un día Tendremos esto Y lo conseguiremos Trabajando Claro Y le hace un regalo A San Con la primera nómina Con la primera paga Que ha recibido Y le regala Una cámara Que en aquel tiempo Hubiera valido Unos 500 euros O sea Me describes el padre Un gran trabajador Un gran enseñante ¿Vale? Y una persona Que tiene poco Pero que lo da todo Y después Con el primer dinero Para pagar el alquiler La comida La vida Te compras una cámara De 500 euros A tu hijo Yo entiendo George 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 Yo entiendo Que tenemos que empatizar Con el padre Pero yo lo que veo Que es un malcriado Que le regala El primer día Del trabajo La cámara No se la ha ayudado No se la ha trabajado ¿Y quién es el padre? Me has enseñado dos veces ¿Y por qué le ha regalado Una cámara? Le tengo que querer ¡No! Total Que se escapa Del teatro Haciendo Sus manabares Y fingiendo Ser un bombero Porque supuestamente Ha cogido fuego No sé qué Y es El único bombero De todo el teatro Negro De un metro Noventa y cinco Con los bretas Y nadie se entera Menos cuando ya está Fuera del teatro Una policía dice ¡Ah! Un bombero solo Y no hay coches de bomberos Ni hay otros bomberos ¿De dónde mierda Ha salido este bombero? Será el disfrazado ¡Oh! Lo persigue Y da casualidad Que en el puerto Ahí En el Chantelizé Tenía Un barquito Puesto Ahí Escondido Se escapa Con el barco Y la policía Que le va Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Porque la policía No tiene barcos En Francia En Francia No tienen barcos Solamente coches Piernas Monopatines Patinetes Y cosas eléctricas Y cosas eléctricas Scooters Pero no tienen barcos No le da el presupuesto Capitán Dígame Necesitamos un millón Para comprar barcos No tenemos ni uno La policía francesa No necesita barcos Nunca nadie se ha escapado en barcos Esta tiene que haber sido La única Irrazonable Respuesta Que puedo tener A la pregunta De ¿Por qué mierda No lo coges en el agua? Y así Es como básicamente Se acaba Con a San Que le había dejado Mensaje a su familia Diciendo que se iba a despedirse Por un puente Y no sé qué Además está en el barquito Y cuando la familia se gira Está en el puente Porque él vuela Además No sé cuál te va a decir eso Obtendrá el mismo jetpack Que Jusef Se lo había prestado Y le saluda Dice que se tendrá que ir un tiempo Porque aunque la policía sepa Que él no ha matado A Leonard Que él no ha robado Una mierda Y que no Básicamente que es buena persona Pero ha robado otras cosas Y se tiene que escapar Un tiempito Y de ahí se da la paz A una tercera temporada Que si no habrá Tampoco iremos a llorar Porque otra reseña como esta Sería el fin Para mí El fin Pero en total ¿A vosotros os ha gustado? ¡Vado en total! ¡V exhaustion! ¡V Hessen! ¡V amazonas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Get back! ¡Get back! ¡Get back! ¡Hurry up! ¡Take these people to safety! Gracias, hijo. Queremos nuestras vidas a ti. ¡Hurraya! ¡Ren! ¡No te quedes aquí! ¡Hurraya! ¡Hurraya! ¡C'mon! ¡Move! 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 ¡C'mon! ¡Hurray! ¡Hurraya! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!